¡Suscríbete! No lo sé, 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 no lo sé. No te pueden ir porque me gustan tanto. Es lo que las cosas más importantes de la vida no se pueden explicar. La música no te juzga como las personas. Es que es mucha euforia. Aunque tú quieras controlar el momento, no puedes. Si no te jalan ellos, el público te lleva. Y es como una ola, es como una montaña rusa. O sea, llega un momento en el que estás como en ese vaivén de emociones. ¡Harias, en este país! ¡Gracias y en esta situación! La música, digamos, es como una de las cosas más grandes. La música es como una de las cosas más grandes. Esas a la música, y no es como una de las cosas más elevadas. ¡Gracias, en este país! ¡Esa vigiaría también!